Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Atención aquí, que lo que te voy a decir va a ser épico. Analice por favor el ejercicio antes de empezar a soltar cualquier cosa por la mano, para no decir cualquier cosa por la boca. Usted tiene aquí una multiplicación de dos funciones. Usted tiene esto de acá, esto es una función, y la otra función es esta que usted tiene acá, que es la de la tangente. Si usted quiere derivar esto, toca derivar una multiplicación. Punto. Toca hacer la derivada de una multiplicación. Es decir, atención, que la derivada de la multiplicación es, agarras la primera función y la vas a derivar, y la vas a multiplicar por la segunda función sin derivar. Y a eso le vas a sumar la primera función tranquilita, idéntica, sin derivar, por la derivada de la segunda función. O sea, esta que está aquí, ahora te toca derivarla. Entonces, en este caso, voy a ponerle en rojo lo que tienes que derivar. Vean que aquí estoy aplicando la regla de la derivada de la multiplicación. Esto queda intacto, esto queda intacto, no necesitas. ¿Qué tienes que hacer? Recomendación, panitas, usted lo que tiene que agarrar es lanzarse de aquí a parte, si quieres, derivas a parte, ¿quién rayos es la derivada de 4x al cuadrado menos 5? Para que ese resultado lo sustituyas allí. Y aquí lo que tiene peso es esto. Usted va a derivar esto, y el resultado lo tiene que sustituir acá. Y le va a quedar entonces la derivada de esa multiplicación. Atención con eso. Entonces, voy a bajar esto un pelo. Vamos a resolver estas dos derivadas rapidito. La derivada de 4x al cuadrado menos 5, pana, relajado. El 2 multiplica al 4, que haría 8x elevado a la 1, 8x solo, menos 5, pues 8x. Porque la derivada de menos 5 es 0. Ya, 8x es lo que va aquí. Ya, ok. No fue tan heavy, ¿verdad? Ah, pero el otro sí. Mira, la tangente es la corteza de afuera. Esto es regla de la cadena. La derivada de la tangente. Dice, ay, Dios mío, yo no me sé la derivada de la tangente. Por eso la práctica es la clave. La tangente, la derivada es la secante al cuadrado. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Y si tienes la tangente de una función, es regla de la cadena lo que tienes que aplicar. Entonces, en ese caso, como es regla de la cadena lo que usted va a aplicar aquí, usted hace lo siguiente. La derivada de la tangente, relajado, es la secante al cuadrado. Si la tangente fue c de x sola, es secante al cuadrado de x. Pero aquí no es x. Aquí es la secante al cuadrado del argumento de la tangente, que es 4x a la 6 más 7. Y a esto hay que multiplicarlo por la derivada de 4x a la 6 más 7. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24x7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Esto ya queda intacto y lo que va a hacer es buscar esta derivada. El 6, mira que es una suma y es una cuestión polinómica. 6 multiplica el 4 y se le resta 1, que haría 24x a la 3. Y este 7, su derivada es 0. Entonces, esta derivada que está aquí, vamos a bajar un poquito para que se vea acá. Al final es la secante al cuadrado de esta cosa, por la derivada de esto, que te estoy diciendo que la derivada de esto es 6 por 4. 24x a la 3 más 7, que la derivada de 7 es 0. Entonces es 24x a la 3. ¿Por qué deje espacio aquí? Mira que es 24x a la 3. Porque no se suele colocar de este lado. ¿Para qué? Para no confundir que es el argumento de la secante, sino que lo voy a colocar de este lado. 24x a la 3. Sugerencia en este tipo de ejercicio, mis amores. No se pongan la soga del cuello. Como son argumentos de funciones trigonométricas, si algo tú se lo vas a agregar multiplicando, mejor pónselo del lado izquierdo. Para que no te confundas. ¿Ok? ¿Por qué a la 3? Porque soy una hueva y me confundí. Porque es x a la 5. Porque al 6 le resta 1 y te da 5. Este... Sorry. Ya está... Ahora estoy teniendo un poquito de toque técnico. Entonces, repito. 4x a la 6. Entonces su derivada sería bajar el 6 por 4, 24. Queda el 24k. Al 6 le resto 1. Por eso queda aquí un 5. 24x a la 5. Es secante cuadrado de 4x a la 6 más 7. Mira que esto es la derivada de esta tangente. ¿Qué vas a hacer ahora? Sustituir. Recomendación, entonces, cuando usted vaya a sacar una cuenta, una derivada de ese tipo, una derivada de ese estilo, mi recomendación es que hagas las cuentas aparte. ¿Para qué? Para que vayas con calma, vayas suave y no te me vayas a equivocar. Porque uno se puede caer en tontería. Créeme que yo ahorita, que hice ese número donde no iba, yo de pana en el camino me iba a dar cuenta. O sea, solo que ya a las 8 de la noche, después de estar dando clases, a las 6 de la mañana, a veces que uno se le cruza los cables. Pero sí, tienen razón. Entonces, ¿qué pasa? En este de acá, es donde uno quita esto y su derivada es 8x. Entonces, 8x por la tangente, deje eso así. Esto sería el resultado, eso es una x, no es un por, ¿ok? 8x, vamos a poner mejor 8x, así más grandecita la x. Y la otra, que tú tienes ahí, la otra, por así decirlo, te quedaría este más 4, tan, 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 tan. Y esta derivada es la que acabamos de conseguir. La quito, mira que es la que acabamos de encontrar, y la voy a colocar aquí. Y si usted quiere, reorganice. Ponga lo más bonito, ponga lo más elegante. Agarra este 4x a la 2 menos 5, ponga este 24x a la 5 de primero, porque el orden de los factores no me altera el producto. Entonces, este panita lo pongo para acá, este panita lo subo para acá, mira, pa, lo coloco aquí, y el de la secante cuadrado, pues ahí quedaría mucho más elegante. Entonces, ¿qué acabas de encontrar? Si usted quiere esto que ya hizo, que lo hizo aparte, lo quita para que no lo estorbe, lo voy a poner más abajito. Pero mira que al final, para nosotros, esta función, la función original, que ahorita vamos a hacer la otra, que propusieron ustedes, esta función original, su derivada es toda esta cosa. Pero mira que al final, ¿qué hicimos? Primero la regla de la multiplicación, y luego cuando te das cuenta de que es la regla de la multiplicación, tú al final, haces, donde toque regla de la cadena, haces regla de la cadena. Chao. ¿Si no? Normal. Entonces, ¿se ve horrible? Uy no, qué cosa tan espantosa, porque se ve asqueroso esto, y mira la derivada, se ve más horrible todavía, pero ya tú sabes qué fue lo que hiciste. Tú te imaginas que te pregunten cuál es la pendiente de la recta tangente a esta expresión matemática, esta que estoy pintando amarillo, en x igual a 2. derivas, y al resultado, lo evalúas en 2. Y lo que te dé, es la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a 2. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.